Las paredes de esta habitación Hoy comienzan a cobrar vida Después de todo lo que harás Después de la desesperación Esa cosa que fue mi guarida Ahora viene a una marina Y esa luz amarilla Alumbra la nueva vida Siempre con la salvación Esa cosa que fue mi guarida Y esa luz amarilla Esa cosa que fue mi guarida Esa cosa que fue mi guarida Y esa luz amarilla Esa cosa que fue mi guarida Esa cosa que fue mi guarida Esa cosa que fue mi guarida Y esa luz amarilla Esa cosa que fue mi guarida 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 Y esa luz amarilla Esa cosa que fue mi guarida 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 Esa cosa que fue mi guarida